hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un vídeo super que especial el día de hoy voy a enseñarles cómo subir rápidamente al nivel 50 en final fantasy remake pues bien esto es super que sencillo es un método super que fácil 100% real no fake podemos poner continuar y bueno lo único que hay que hacer el único requisito importante es haberse pasado el juego y seleccionar el nivel 16 correcto es súper que fácil y sencillo les aseguro que no hay ni cómo perderse una vez que no hemos pasado el todo el juego todo el juego podemos seleccionar cualquier capítulo correcto podemos seleccionar el capítulo 16 sin ningún problema como van a ver a continuación aunque yo puse continuar porque ya me pasa el juego puse continuar y vamos a ir a la opción que se llama asisten presionamos system como ven estoy en nivel 40 nivel 40 vamos 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 nivel 40 system presionamos system vamos a ir a chapter selection chapter selection como quieren decirle selección de capítulo y vamos al capítulo 16 correcto seleccionamos la moda fácil no hay ningún problema nos va a cargar esta cinemática super que fácil y sencillo lo omitimos omitimos de sistemática y hacemos este caminito que es lo único tedioso que hay que estar bajando las escaleras y todo lo demás este juego me ha parecido una joya completa una joya única lo único que tengo de queja es la banda sonora pero realmente la emoción fue la misma de hace 20 años cuando lo jugué correcto este juego es hermoso pero bueno eso lo hablaremos en otro vídeo y bueno estoy aquí para explicarles cómo hacer esto de aquí o sea cómo subir rápido la materia cómo llegar al nivel 50 y cómo desbloquear dicho trofeo único porque es un trofeo único señores es un poco difícil pero en tan sólo 20 minutos no me exagero en 30 minutos pueden haber llegado al nivel 50 si se quedaron en nivel 27 32 en tal caso yo yo empecé en nivel 40 y esto lo hice en 25 minutos creo subir rápidamente a mis tres personajes a nivel 50 que son cloud tifa y barret entonces es súper importante esto omitimos las cinemáticas bajamos completamente y como pueden ver me voy a enfrentar y rápidamente cambio de personaje esto es de cada persona si quiere hacer combos o no entonces bueno de esta manera vamos a subir rápidamente a los personajes de nivel entonces les explico les muestro una batalla breve como que yo estoy jugando con pero no estoy jugando estoy estoy grabando en sí exactamente y bueno entonces ahí vemos que me dan muchísima experiencia sube rápidamente la materia y todo lo demás y de la noche a la mañana o sea en menos de 10 minutos van a subir de dos niveles tres niveles entonces mira y subo de nivel con cloud y todo lo demás entonces es fácil y sencillo pueden usar habilidades pueden usar lo que ustedes quieran hacer combos no hay ningún problema como ustedes quieran jugar ustedes son los dueños ahí se va y subí de nivel de materia entonces es buenísimo porque de una u otra manera podemos farmear el juego sea realmente para aquellos amantes de los trofeos para aquellas personas que les gusta obtener los trofeos de una manera súper que rápida esta manera es la indicada correcto van a obtener el dicho trofeo precioso precioso que exige que le subamos el nivel a cloud a tifa y a barret entonces súper que importante toda la situación lo que estoy hablando bueno una vez que hemos hecho esto repetimos el bendito proceso vamos a ir ahora a selección del capítulo vamos a seleccionar el capítulo 16 repetimos bajamos bajamos y seleccionamos el capítulo 16 en completamente la modalidad que les estoy indicando entonces otra vez omitimos la cinemática volvemos a repetir el bendito proceso que hay que bajar las escaleras y todo lo demás y bueno entonces volvemos a repetir el proceso que bajar las escaleras con barra y todo lo demás y como ven poco a poco estoy subiendo de nivel estaba hace un par de minutos estaba en nivel 40 correcto y actualmente voy a subir rápidamente de nivel o sea como pueden ver ya les voy a enseñar que subí súper rápido de nivel sin ningún problema entonces creo que este vídeo super que claro porque solamente lo que hay que hacer es haberse pasado requisito 1 pasarse luego requisito 2 seleccionar el episodio 16 y repetirlo hasta cierto punto correcto ya si ustedes ven que no le salen no le salen enemigos obviamente no hay que simplemente omitir esa parte y otra es volver a seleccionar el capítulo ven ahí me estoy enfrentando nuevamente y así entonces no hay ni cómo perderse vuelvo y repito el capítulo 16 estoy nivel 43 el capítulo 16 lo es todo por qué razón porque aparecen varios personajes son fáciles de matar no hay tanta complicación sube rápido la materia la materia bueno demora un poquito más que el nivel pero lo importante es que pueden hacerlo en un 2x3 o sea no hay cómo perderse es súper que fácil y sencillo y he dicho cuatro veces súper que fácil y sencillo esto es real no fake y como pueden ver estoy en nivel 44 señores 44 45 y un abrir y cerrar de ojos me habré tardado media hora con mucho 34 minutos por ahí en haber llegado al nivel 50 y a continuación pueden ver que estoy ahí mi 6 dara mi guardado que estoy en nivel 44 señores entonces ahorita ya subí de nivel al nivel 50 en tan sólo 34 minutos señores esto es real quiero guardar mi partida porque la verdad lo es así es real no tengo por qué mentir ni por qué inventarme cosas entonces también quiero agradecer a las personas que han visto el vídeo a todas las personas que han visto el vídeo espero que no olviden comentar y también en los próximos vídeos de final fantasy suscribirse